Para el gobierno nacional, los proyectos de las vías 4G en Antioquia van por muy buen camino. Solo uno, Pacífico 1, presenta un atraso importante debido al derrumbe caído en el sector Sinifana. En general, el gobierno nacional está contento con los proyectos de 4G. La mayoría de los de Antioquia van muy bien. Ya está el cierre financiero de Mar 1 y viene el cierre financiero de Mar 2. Se harán estudios para puntos críticos con consultores calificados. Luego se determina quién los paga. El gobierno nacional ha decidido también invitar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno y a tres universidades para que nos acompañen a revisar esos puntos críticos de algunos proyectos, esas propuestas de solución y si toca traer expertos, también traerlos del mundo, si se considera que aquí no hay, pero volver a los debates como deben ser. Aún no se sabe cuánto será el retraso del Pacífico 1. debido a la caída del derrumbe en Sinifana. No tenemos todavía unas cifras exactas. Lo importante es tener una solución de corto plazo que restablezca la conectividad y que la de mediano plazo sea validada por terceros para que todos nos sentamos cómodos en qué es la que tiene que ser. Con la Agencia Nacional de Infraestructura se trabaja para determinar cuándo se restablece la conectividad en el corto plazo en el tramo de Sinifana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!